Salta del pueblo, y les digo que tengo la certeza de la seguida que entregáramos a la conciencia de miles y miles de quileros, no podrá ser pegado definitivamente. Tienen la fuerza, podrá la batallanza, pero no se detienen los procesos sociales y con el cine y con la fuerza, la historia es nuestra, y la hace los pueblos. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!